No te das cuenta de que soy tu voz, ven aquí y ruégame desaparecer Nunca fuimos tú y yo, tú y yo nunca fuimos dos Yo no entiendo los discenos de tu mente, yo no soy la enfermedad, soy el paciente Es la cobardía la que nos anula, mira bien tu bondad, es absurda Y piensas de verdad que soy posesivo, ves mi realidad como algo nocivo Intentas escapar de lo conseguido y no ves que sin mí no estás vivo Y yo soy el paciente